No soy esa mujer, piensas que soy una piedra, que en el amor soy diferente Me tomo cuando se te antoja y con los días no puedo verte La casa conforma con un amor gota a contar, parece que mi amor te viene grande Y encima por ahí tú no me lo chias, no juegues con mi cariño La Duque Parece que mi amor te queda grande, piensas que puedo ser feliz con casi nada Parece que mi amor te queda grande, por eso me tienes, me tienes un poquito abandonada Parece que mi amor te queda grande, es que tú me tienes que atender como Dios manda Parece que mi amor te queda grande, yo quiero que te des cuenta que soy paloma Amo ¡Gracias!